Baila, baila, baila mi negrito Baila, baila, baila mi negrito El reyón te cumple, que es muy sabrosito El reyón te cumple, que es muy sabrosito El reyón te cumple, que es muy sabrosito Mira, mira, mira mi negrito Mira, mira, mira mi negrito Que feliz bailamos, bien apretado Que feliz bailamos, bien apretado Que feliz bailamos, bien apretado El reyón te cumple, que es muy sabrosito Baila, baila mi negrito Baila con amor Baila, baila mi negrito Baila, baila mi negrito Baila con amor Baila con amor Baila, baila mi negrito Baila, baila mi negrito Baila, baila mi negrito